Conocido como el Paso de la Muerte, la Calle Coquiza es toda una tradición en la Villa de Sachila. Este es el último recorrido que hacen sus seres queridos antes de ser enterrados en el Panteón Municipal. Es por eso que en estas fechas, en la celebración del Día de Muertos, las bardas pueden lucir unas pinturas exclusivas de la festividad. Vamos a la nota. La Calle Coquiza, también conocida como el Paso de la Muerte, debido a que comunica a la iglesia con el Panteón de la Villa de Sachila, suma un mural más a las decenas que hay en sus paredes, como parte de la conmemoración de la festividad del Día de Muertos, actividad que se ha convertido en una tradición. Estos casi 200 metros de calle alberga la historia, misticismo, creencias y tradiciones del Día de Muertos en Oaxaca. En esta calle se llama Coquiza, significa Paso de Muertos, es la calle que conecta la iglesia principal con el Panteón Municipal. Todos los difuntos después de misa pasan por esta calle, por eso es tan representativa en estas fechas. Los murales que se han hecho, se han hecho año con año, tres años llevamos haciendo todo lo que han visto. Han estado a cargo de Abraham Cruz, artista plástico de la comunidad y del taller Hacer, que es el que encabeza el taller. Pues sí, son tres años ya los que hemos participado, alrededor de 20 jóvenes de acá, de Sachila, y invitados, egresados de la Escuela de Bellas Artes de la UAPCO. ¿Y qué es lo que van a hacer? Este, pues alusivo a Día de Muertos, al día de hoy, solamente este año, no se le dio avance al mural, no se le dio continuidad, pero pues es costumbre de estas fechas para nosotros pintar algo en esta calle. Lloronas, panes de muertos, rituales ancestrales, mujeres rezando, veladoras, catrinas, recorridos fúnebres, sepulturas, y por supuesto, las alegres calaveras bailando y tocando instrumentos, decoran casi el 70% de la calle, que cada año va sumando dos o tres murales nuevos. Porque es una alternativa para, pues para decir que México y aquí en Oaxaca, pues seguimos honrando nuestras tradiciones que nos dejaron nuestros antepasados. Motivo por el cual los murales que están aquí representados no son alusivos así como de Halloween o cosas externas, sino que es más de la gente campesina y el trabajo que se dedica las personas de aquí, de la población. No estamos en contra total de las modas o los días festivos de otros países, que aquí en México pues tenemos mucho y queremos demostrar a la gente pues lo que es bueno, lo que realmente representa pues el ser, por ejemplo acá en este caso, pues originario de Sachila y todo lo que se hace. De acuerdo a los pobladores, la importancia de esta calle en la celebración del Día de Muertos es porque este será el último recorrido que haga el difunto antes de ser llevado al panteón donde descansará eternamente. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.